Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora vamos a enlazarnos hasta la cabina de Reporte 98.5 con mi compañera Jessica Gil Porras, quien nos tiene preparado lo mejor de lo que pudimos escuchar hoy en el programa de Reporte Última Palabra. Adelante, Jessy, ¿cómo estás? Chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Tocallita, te mando un beso. Yo la saludo desde la cabina de Reporte Última Palabra para llevarles una gran exclusiva. Y es que déjenme les cuento que el día de hoy tuvimos en esta cabina de trabajo nada más y nada menos que Amaya Montero, que era la vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh. Pues déjenme les cuento que ella está presentando su segundo álbum ya como solista y además nos contó que obviamente le escribió un tema a su papá que falleció lamentablemente hace tres años y pues que obviamente ella le sigue llorando la pérdida, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos dijo. Durante su visita a la cabina de Reporte Última Palabra, la cantante española Amaya Montero promocionó su álbum Amaya Montero II, el cual incluye un tema que le escribió a su padre, quien falleció hace tres años tras una dura batalla en contra del cáncer. La verdad que fue una lucha dura, ¿no? Y muy dura. Para mí lo peor que me ha pasado, o sea, lejos de cualquier otra cosa en mi vida. Y por supuesto, él siempre está presente en mi vida, día a día. Y en el primer disco le dediqué una canción. En esa canción, que él la escuchó y que desde luego yo no pensaba, ninguno pensábamos que iba a tener ese final, pero ahí estaba 4-0-7 y después de eso, tres años después, que han pasado tres años, es que iba a estar siempre compañero, ¿no? Porque le siento cada día y porque sé que nos lo veremos. La exintegrante de La Oreja de Van Gogh confiesa su amor por nuestro país. Que México es el, o sea, después de España, el segundo país, el que más veces está más... Y el segundo, cuando empezábamos con La Oreja hace muchos años, fue el primer país que visitamos, México, ¿no? Y desde el principio nos abrieron los brazos, ¿sabes? Entonces, a mí siempre me han recibido con los brazos abiertos en este país y yo lo considero mi segunda casa y siempre estoy eternamente agradecida. Promociona su segundo disco como solista. El disco es un disco de 11 temas, ¿no? Que digamos que es un poco la actualización de mis sentimientos, ¿no? En las letras y también de la música, ¿no? Lo que quería hacer, para mí una evolución importante entre el primero y este disco, sobre todo en la producción, ¿no? Que es una producción muy distinta. Y también en los temas, ¿no? Hay temas distintos, hay ritmos, de repente, como... En canciones como Caminando, ¿sabes? Como latinos, que yo no he utilizado antes. Hay canciones baladas, como por ejemplo Tu Mirada, hay canciones más nostálgicas Noviembre, canciones dedicadas, por ejemplo, a mis fans. Una canción que se llama Entre tú y yo, que la eligieron ellos, además eligieron ellos el título por Twitter. Chicas, es todo por el día de hoy. Recuerden que los esperamos de lunes a viernes a las 11 del día a través del reporte 98.5 con las mejores exclusivas y las mejores primicias. Les mando un beso y que tengan bonita tarde. Sí, muchísimas gracias. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.